¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. O Ewk. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi-4. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dice que algo muy errado, que despiertes mi sueño Pero se han equivocado, porque yo eres el tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si te verás que quiero, yo te adoré No olvidarte, no puedo, pero ¿qué voy a hacer? Si te verás que quiero, yo te adoré No olvidarte, no puedo ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahí están! ¡Ahí están con ella! ¡Suscríbete! 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 Las hijas que están allá Las hijas, ¿dónde están las hijas? Es un aplauso bien bonito para las hijas Bueno, esto con muchísimo cariño Eduardo de tus hijos Esa es No mirar, me mienten Pero ya no me amas, mamá Ella es la que sofre, si ella no sofre Ella es la que llora cuando te lo juro Ella es la que protege, si ella no sofre Ella es el mío, ella es el mío, por Dios Ella es mi madre, la mujer, la rosa y divina Ella es la hija, con toda su nobleza Ella es antierena, que mi vida ilumina Ella es la que está colmada de paciencia Ella es mi madre, la mujer, que me inspira Y con gusto le canto mis cariños Y con gusto le canto mis cariños Que quiero tanto Que a qué me da su amor Y sin condición A mi madre querida Yo le canto Yo le canto Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor Y el canto de las neves Y el fórmula del viento Sobre el alma en mi corazón Y el fórmula del viento No sé cómo empezar a explicar lo que me quiero conectar ¿sabes una cosa? Encuentro las palabras y ves un ritmo prosa Quizás con una rosa te lo pueda decir ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar ¿sabes una cosa? Me quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? Por haberme conocido, por haberme conocido Gracias al cielo ¿sabes una rosa? ¿sabes una rosa? ¿sabes una rosa? ¿sabes una rosa? Y en todo el camino y por el lado estás siempre conmigo Aunque eres mujer y aún tienes alma de niña La gente me gaza, no estás solo después de cariño Recuerdo que juntas pasamos muy duros momentos Y tú no confiaste por fuertes que fue los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Llegué, lloré, 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 lloré No necesito ni decir todo esto que te digo Eres bueno antes de ti, eres tu mi gran amiga No necesito ni decir todo esto que te digo Eres bueno antes de ti, eres tu mi gran amiga La, 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 la... La la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Un aplauso muy rico para nuestra compañera que salió. Bueno, pues seguimos de lindas canciones para ti, claro que es bien. O algo que deseas escuchar. Que la pongan el bañón de la cabeza. Mátalo lo que quieran llamar. De la vida y de la fe, tu subor se presenta esta vía. Madrecita querida, despiértese. De un gran, de besos y adiós. Amar de mis amores y de mis seguidas. No necesito que llegue el mes de magia. Y yo quiero demostrarle. Mi amor, todos los días. Mira la vida de tus manos. ¡Escolta mis amores! El trablito con el amor, el perfume de ojos de alegría. En tu corazón le pongo, ¡oh, linda madrecita mía! Y son rocos como el sol que agoniza la ingenía. ¡Gracias! 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 Bueno, para acá, para acá, para acá, para acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahí te pueden tirar de celulares como en el señor? ¡Gracias! Listo, niñas, cada una va a escoger el mariachi que tiene un besito por ti, el que tú quieras, el que quieres, de ese gusto, el que quiera, él, él, agárralo, agárralo, agárralo atrás. Listo, niñas, lo que quieras. Vaya. Vaya, vayas, toma. Rápido. Nora, vaya, toma. Nora. Por favor, acá el bonito. Por favor, ahí va. Listo, cada una se va a hacer detrás de su mariachi, ver el bagazo, para ser, agárralo, 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 agárralo. Crédito. Vaya. Rápido, ya, rápido, rápido, туда. Priso, detrás, y la paná, un Bóndole. Agárralo, 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 agárralo agárralo. Y eso es un rapitero 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 Y el aplauso Ahora se van a hacer el frente de Maria Chico En otro caso cansan Cada una al frente Mirando a Maria Chico Dijo Abel El drama de una chico grita Con un poco su presa Maria Chico Que no es la calle Que vale perro Que vale en la voz Que lo haremos a cabo 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 Eso se le gusta, no? Y si de esa noche Yo con el hogar en mi me despierto Que el soño de lo templo Y de ti Que lo haremos a cabo Que lo haremos a cabo Dijo Dijo Venga venga No se vayan No se vayan Me acuerdo de pa' que nos conta Dije en dichos y bici noche Yo en mi me despierto Y en mi sueño de contigo y en mi amigo Ahora sí les va a dar A ver, bien bonito, bien bonito, todos ¿Cómo dice? ¡Ay, chile! ¡Emocionos! Muchas gracias, una mano Bueno, y será que el mariachi se merece un aplauso Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación Y queremos entregarles este pequeño de te invito con muchísima herida Que Dios te bendiga, que cumplas muchísimos años más Y no podamos despedirnos sin una última canción Bueno, que tú quieras escuchar, dedicar, cantar, olvidar Que a pesar de las gracias que te gusta Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como mariachijuvenilpimeraclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilpimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como mariachijuvenilpimeraclase En Facebook, en YouTube y en Instagram ¡Suscríbete! 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 Gracias.